Estoy con la mugre hasta la pera. Sí, señal. Me di cuenta. Nuestra habitual sección dedicada a las personas roñosas que por algún acontecimiento deben limpiar. Por ejemplo, nuestra monografía de hoy es... Fija tiene trabajo, sí. Sí, dice, ay, 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 vienen visitas de improviso. ¿Y cómo sabe si son de improviso? Y bueno, tocan el timbre. Claro. Tocan el timbre y te dicen, ¿quién es? Ay, dice, somos visitantes inesperados. Lo mejor es decir que uno no está. ¿Y cómo va a decir uno que no está? ¿Y qué dice? Y dice, no estamos. Claro, sospecha. No, uno ya está ahí jugado, tiene que abrir la puerta. Pero ahí vienen todas clases de problemas. ¿Qué le sirvo? Después, ¿cómo...? No, primero hay que ordenar. Ordenar un momento. El momento, ya te abrimos. Y tiene que guardar toda la mugre, la porquería que hay. Primero, todo bajo la cama. Pasear todo, zapatillas, todo bajo la cama, todo, todo. Por ejemplo, la amante, que los tipos no conocen, y justo está con uno, al ropero. Dice, vos no te mueves de acá hasta que yo no te abra. Bum, listo. La ropa del amante, se la tira adentro, si es posible, el mismo ropero. Sí, cuando la va a tirar a otro ropero, ¿cómo se viste? Claro. Después, ¿qué es lo que puede pasar, por ejemplo? No, bueno, puede pasar que uno... Yo, por ejemplo, en mi casa, a veces, estoy muy ligero de ropa. No se ríe, ¿qué le pasa? Discúlpeme. ¿Qué le imaginé con el vaso de whisky y ligero de ropa? ¿Qué está vestido de traje usted todo el día? ¿Cómo sabe lo que dice acá? Dice, cuarto de baño en desorden. Ahí está. Ahí está, por ahí. Lo mejor es cerrar el baño con llave y listo. No, pero ¿cómo? Y el tipo por ahí le dice, mira, Aguiles Pig, no sé cómo lo va a tomar, pero podría pasar al baño, ¿no? Sí, es que la visita imprevista siempre va al baño. Siempre quiere ir al baño. Incluso, te digo, muchas veces, la mitad de las veces vienen nada más que porque tienen ganas de ir al baño. Sí. Entonces, te hacen tres o cuatro preguntas, dice, ¿cómo estás? ¿Tus cosas bien? ¿El trabajo bien? ¿Puedo ir al baño? Sí. Salen del baño y dicen, bueno... Ya es tarde, vamos mañana. Bueno, acá dice, si el inodoro no parece demasiado limpio... Bueno, ese es un problema. Claro. Echale un poco de líquido limpiador azul. Sí. Si es azul. Descargalo. ¿A quién? Al inodoro. Ah, y después vuelve a echar otro poco y déjalo reposando en el agua. Pasa un paño seco, pero me están golpeando la puerta como... Sí, dice... ¡Abre la puerta, que somos los visitantes! Momento, dice... ¿Qué es una receta, eso? Pasa un paño seco y limpio por todo el lavabo. Si no tiene nada limpio, Dico. No tengo nada. Un viejo trozo de toalla es ideal. Bueno, vaya a comprar. Si no tiene un viejo trozo de toalla, vaya y lo compra. Sale por atrás... No hay tiempo, señor. Sale por atrás por la otra manzana... Sí. Y va a la tienda de Legín y dice... ¿Tiene un viejo trozo de toalla? Sí. ¿Usted quiere la toalla en la hora? Déjala rápido, rápido, rápido. Y sale... Entra otra vez por la casa del fondo del vecino. Momento que tengo... Me está golpeando la puerta... Yo le doy el peño, compañero. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Abre la puerta! ¡Abre la visita! ¡Momento, momento, momento! Que dice... Montaña de platos y cubiertos sucios. ¿En el inodoro? No, no, en la cocina. La cocina de la noche anterior. ¿A quién se le ocurre poner...? ¿Y tiene que lavar todo eso antes de que...? ¡Alber, abre la puerta! ¡Momento! No, para mí... Usted está cometiendo un error. Tiene que esconder las cosas. No lavarlas pierde mucho tiempo. Hay que esconder todo junto en algún lugar. Mirá, mirá. Sigue golpeando. ¡Abrí, Roberto! ¡Espera un cachito! Esperá, esperá, que estoy acá con... ¡Abrí! ¿Cómo están tus cosas? ¿Qué tal el trabajo? ¿Puedes ir al baño? Esperá un cachito, ahora te abrimos. Abrí la puerta. Abrí la puerta. Bueno, esperá, esperá. ¿Con quién estás, Roberto? Estoy... No, estoy... Vivimos juntos. Con tu mujer, sí. No, no, esperá, esperá. Abrí la puerta. No, no, pero este se va a enterar... ...de que... ...estábamos justamente... ...amando a su esposa y a su hermana. ¿Dónde las escondemos? No se va a enterar. Yo me encargo de todo y vos vas a abrir la puerta. ¿Ok? Metelas en el ropero. ¡Abríme, Roberto! Uy, mirá, mirá lo que hay, acá un chorizo. Mirá que hay un ropero en tu pieza y hay un ropero allá en el desván. Una en cada ropero, no la voy a meter a las dos juntas. Claro. Listo, dame dos minutos que las... Pero cuidado que es muy celoso, ¿eh? Bueno, no hay problema. Dame dos minutos que... No de la hermana, pero de la mujer. Bueno, dame dos minutos igual. Vamos. Ya va, ya... Uy, un chorizo. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo abajo el almohadón. O dame dos minutos que lo pongo en el ropero también. Sí, ponelo junto con la hermana, sí. Ya va, ya va. ¡Ay, qué sorpresa! Hola, Roberto. Sí, justo estábamos esperándote. ¿Qué tal tus cosas? Ah, bárbaro, no sabés la mina... No, digo, bien. Escuchame. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué señora? Soy un amigo de él. Ah, disculpame, no te vi, flaco. Será porque hay poca luz. Miguel me llamo. Disculpame, Miguel. Y yo, Roberto. Sí, ya sé, Roberto. Te conozco hace 20 años. Estábamos justamente con dos mil... Eh, no. Un momento. Sí. Un minuto. Un minuto. Escuchame una cosa. No olvidé. No se te vaya a escapar. No, no. Están escondidas. Bueno, bueno. No podés cometer ese error. Bien. Tratá de medirte tu palabra. Sí, Roberto, escúchame. Sentate, sentate. Pará que te saco este... ¿Qué hace este chorizo acá? Ah. Te dije que lo pusieras con la hermana. No, digo... ¿Por qué, hermano? Te dije que no hables. Vos sabés que, hablando de hermana, estaba medio preocupado porque ando buscando a mi hermana, ¿viste? No la vimos. No sé cuántos años hace que no la vimos. Un montón. Ah, desde que era así. ¿En serio? Sí, sí. Pero si pasa todos los días por acá. Sí, mirá, era así y ahora está tan distinta. Parece que fuera ayer que la tenía en brazos. Entonces, ¿la viste? Parece que hubiera sido hace un rato. Entonces, ¿la viste? Si sabés que está distinta. No, me imagino. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Quieres hablar con Roberto un minuto? ¿Puede ser? Sí. No, no es nada sospechoso. Sentate donde puedas. No, ¿qué sospechoso? Creo que abajo de esa pila de basura hay un sofá. No es nada sospechoso. Necesito hablar un poco con él, ¿de acuerdo? Está bien, Miguel. Bueno, muy bien. Estás a punto de cometer un error. ¿Estás nervioso o estás caminando por una copia? Estoy muy nervioso, estoy muy nervioso porque es muy violento este hombre. Tranquilízate un poco y déjame a mí. Bueno, yo te dejo a vos. Vos no hablás. Por tu cuenta no hablás más. ¿De acuerdo? ¿Se hicieron reformas acá? Sí, estuvimos reformando. ¿Ah, viven juntos? Sí, estamos viviendo juntos hace dos o tres meses, sí. Me habían dicho que estabas acompañado. La biblioteca está fantástica, ¿no? Sí, le faltan libros, ¿no? Pero cuando los tengan... No, bueno, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Vos vas a pasar al baño? ¡No! ¿Cómo? No, no, porque justamente lo estamos reformando. Ahí va. Lo vamos a reformar, le vamos a hacer toda clase de reformas. Aparte, ¿sabés qué pasa? Está la ropa recién lavada. No, sí, colgamos todos nosotros... No importa. ¿En el dónde lo vamos a colgar? En el baño colgamos. Está la ropa... Es muy urgente. Y uno tiene sus urgencias. Nos hicimos traer desde la China todos artefactos... ¿Artefactos? Artefactos. Sí, no, con porcelana china. ¿Los sanitarios todos? Los sanitarios todos. Son un poco chicos, igual, para el gusto... Sí, sí, porque los chinos son de mano chica. Entonces, me tengo que lavar una mano sola primero, y después la otra. Lo que no puedo es lavarme la cara. Son chiquitos los artefactos, pero está recién colocado. Sí. La bañadera es chiquita, chiquita, porque veo que los chinos son personas cuidadosas y muy pequeñas. ¿No habrás comprado un bidet? Te dije. Y parece que era el bidet, y hay razón. Sí. Te dije porque te dije, no solo que es chica, sino que él tiene la ducha al revés. Bueno, Roberto, como sea, ¿puedo pasar al baño? Un momento. Con una condición. ¿Cómo condiciones para pasar al baño? Un momentito. ¿Cómo que un soplaco te conozco? Recién me pones condiciones. No me falté ese respeto que yo estoy viviendo acá, hasta mi casa también. ¿De acuerdo? ¿Qué hay? Con la condición. ¿Cuál es la condición? Me está sonando algo. Me está sonando algo. Sí, un momento. Esperen. Creo que es Miguelito. Para que pueda hablar. Miguel, está sonando. Me parece que son las menas que nos llaman del ropero. Pero podés creerlo. Nos llaman del ropero. Mirá, te manda un mensaje del ropero. Dice, voy a salir, en un minuto voy a salir. Firmado la mina que tenés en el ropero. Contestale un mensaje. Contestale que no, y seguimos con esta falsa. ¿De acuerdo? Pará, ¿qué le contesto? ¿Que no? Que no. Que no puede salir por el momento. Tantas letras para poner, ¿no? Lo escribo en chino. Lo escribo en chino. Listo. Con una condición al baño. Vamos los tres. ¿Cómo vamos en los tres? No puede ir solo al baño, ¿de acuerdo? Pero, Roberto, vos entendés que... ¿De dónde sacaste a este tipo? No, es amigo mío. Lo conozco mucho antes que a vos. Ojo que no. Es amigo mío y con él. Compartimos muchas cosas. Con decirte que andamos con dos minas. ¡Cállate, por favor! Por favor, no empieces. Nos conocemos, vivimos juntos. ¿Cuál es el problema? Bueno, no, no hay ningún problema, pero yo acá siempre entré y salí del baño como Pancho con chucas. Que entre, que entre. Tenés cuidado porque... Hay ropa colgada. Ropa colgada. Y ahora con las reformas que hicimos, hay artefactos electrónicos. Porque vamos a poner un baño digital. Ah, bueno. Que todo se maneja con el dedo. Sí. Me lo habías dicho que era tu sueño. Pero ahora está todo el cablerío a la vista. Por ahí te apoyás en un lugar y te fulminás. Sí, sí. Cuidado con la electricidad y cuidado con todo. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, muchas gracias. Permiso, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero escuchame, ¿cuántos voltios tiene esto? ¿Qué es ese gris? Son 500 voltios porque los chinos... Claro. Tenemos trifásica puesto. Pero está por todos lados, está todo lleno de corriente. Están los cables y faltan los artefactos. Vos quedate adentro del baño, quedate adentro del baño tranquilo. Digo, por decir. No por nada. Aprovechemos, ahora que este tipo está dentro del baño... Está a punto de descubrir, ¿no? Vos te diste cuenta de la onda... Tiene una onda policía acá. Ya entró mirando para todos lados, ya entró preguntando cosas que no le correspondían. Preguntó por la hermana. ¿Qué tenía que ver la hermana? ¡Roberto! ¿Qué? ¡Abrís la puerta! Ah, porque en el baño, si lo armaron mal, tiene el cierre por afuera. Hoy no, justo no encuentro el picaporte. ¿Por qué el lado de adentro no dice ocupado? Sí, ¿no? Sí, sí, ocupado. Claro, por vos. Espera un minuto que... Pero abrílo entonces de afuera. Ahora te abrimos, ahora te abrimos. Dale que tengo una emergencia, que me llamó mi hermana. Que dice que está con un estúpido, que la vaya a salvar. ¿Y dónde la metió el estúpido? Te dice que está dentro de un ropero. ¿A vos te parece? ¡Ja, ja, ja! Lo descubrió. Mirá. Dale, abrí. Yo creí que esto iba a ir bien, pero se está grabando la situación. Sí. Porque este es un violento, que yo lo conozco, incluso anda armado. Me comentaron en el barrio. Sí, sí, a mí también me comentaron. Es campeón de tiro afederado con pistola. Bueno, ¿qué hacemos con las minas? ¿Por qué no las hacemos salir, aprovechando que este tipo... Claro, lo mantenemos encerrado, que las minas salgan para la calle. Sí, 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 sí. Listo, perfecto. Perfecto, perfecto. Este, cargas vos. Sí, yo voy a buscar a la chica. Bueno, yo lo entretengo a él. Entretenelo, entretenelo, ¿eh? No le voy a abrir la puerta, ¿eh? No, cómo le voy a abrir. Mirá, es justo, yo por ahí que le voy a dos chicas. Bacate un poquito, flaco. Chicas, chicas, por acá, por acá. No, no se vistan, no se vistan. Así nomás, rápido, rápido. Después se visten en la esquina, se visten. Pero, ¿cómo le vas a sacar desnudas por la calle? Uy, uy, se está abriendo la puerta. Corran, chicas, corran, corran. Corran, 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 corran. Bueno, menos mal, ¿se abrió el fin? Corran, sí, ahí, atrás del sillón, chicas. Abajo del sillón. Sentate. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Ah, bueno, chicas, gracias. Me han dicho que sos muy celoso vos. Sí, ¿qué tiene que ver, Roberto? ¿Qué tiene que ver? Yo también digo qué tiene que ver. Por sacar una conversación. Sí. Yo soy capaz. ¿Qué es esa mano hoy? Soy yo, Roberto. Ah. No, me parecía como que del sillón salía una mano. Sí, soy yo. A mí me gusta meter la mano por un agujero del almohador y sacarla por otro agujero. Ah, me tengo... Yo cuando voy, por ejemplo... Yo voy a una fiesta y me dedico a agujerear el mantel. Esto lo digo en el sentido del personaje que estoy representando y en el sentido directo. Sí, 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 sí. Está muy bien. Sí. Aparte, suspendamos la representación. Me gusta mucho agujerear los almohadores. Algunos mantel de finos tienen una especie de troquelado que tienen agujeritos. Más de tipo de hule de nylon. Tipo como de hule de nylon. Entonces yo le meto el dedo en el agujerito y lo agrando mientras dura la comida, por ejemplo. Por ahí entro en un lugar, tiene un agujerito que ni cabe el dedo chico y cuando salgo yo es una cacerola que entran dos perros peleando. Se transforma en poncho. ¿A usted no le gusta a Barton hacer agujeros en las almohadones? Siento en un sillón y empiezo a rascar. Cuando me pongo nervioso empiezo a rascar con la uña y hasta que me meto la mano dentro del almohador. Es lindo en el asiento de cuerina, a través de un tajo. El mayor placer es vencer la primera resistencia a la cuerina y de pronto... En el colchón, en el colchón. ¿Por qué se agrandan los agujeros de los colchones? Porque uno de la noche, yo me sueño. Los míos se agujerean solo. Me sueño, por ejemplo, que viajo. Sí. No, no sé qué me sueño, pues yo menos mal me olvido de los sueños. Pero se ve que sueño algo que tiene que ver con que hay algo, un agujero y yo lo agrando. Yo me imagino más o menos que debe soñar. Sí. El que sueña que se muere, se muere. Sí. Y así. Y tengo unos agujeros en el colchón. Ah, siempre sueña lo mismo. Sí, yo siempre sueño cosas traducibles, agujeros. Y tengo el colchón muy agujerado. ¿Cuál psicólogo alguna vez? Sí, pero me echó porque le agujereaba el diván con el dedo. Pero no sé por qué te estoy contando todo esto. No, estamos así, charlando esto porque... Otra vez esa mano, por favor. ¿Qué haces a mano ahí? Bueno, soy yo, te acabo de decir que soy yo, que me pinto las uñas, además. Me tiene las manos para adentro, me tiene las manos para adentro, que tu marido se va a dar cuenta de que estás escondida justamente bajo el sillón. ¿Pero por qué, Roberto? ¿Con quién? Nada, me gusta hablar solo. Escúchame. Con mi conciencia, con mi propia conciencia. Hola. Estoy muy preocupado porque... ¿Estás hablando con tu conciencia o conmigo? No, no, estoy hablando con vos, Roberto. ¿Qué conciencia? No, porque yo también estoy muy preocupado, pero se lo estaba diciendo a mi conciencia. No, yo estoy preocupado por mi hermana, ¿viste? Que me mandó un mensaje, encerrado en un ropero con un estúpido que... Un momentito, señor. Un momento, señor. Un momento, señor. Que no tiene nada que ver contigo, ¿eh? Es el momento de echarlo. Estamos corriendo peligro. No se dan cuenta que está sentado sobre su propia mujer. Está sentado arriba de las poses, vos estás sentado arriba de la hermana. Sí. ¿Y vos? Yo de nadie. Hay que... Ya mismo esto se va... En cualquier momento se destapa todo el escándalo. Dejame a mí que, de alguna forma, desesperada, lo... Lo peor es que la hermana saca la mano y trata de tocarme. Sí. Y no sé cómo lo va a interpretar yo ahora en este mismo momento. ¿Cómo lo va a interpretar? Está armado. Me estoy estrujando las manos y son tres manos. Pero, ¿te das cuenta? En la mano de ella también. Ojalá que no se le cuenta. Roberto. ¿Qué? Vos metí. ¿Qué te pasa? ¿Podés sacar la mano de mi rodilla? Ya te pido, por favor. Sí, cómo no. Enseguida la saco. ¡Sacá! ¡Sacá la mano que es la rodilla de... No, no, ahora te desconozco. Desde que estás con este sujeto, Miguelito, te desconozco. No hacía así las cosas. ¿Y me decías qué de tu esposa? No, de mi esposa... ¿Qué? La andaba buscando. Sí, la andaba buscando. Con tu hermana. Sí. ¿Por qué? Le preguntaste la esposa. Si no hablo nunca de la esposa. Yo hablé de mi hermana. Ah, con tu esposa no te importa, ¿no es cierto? No, no, la estaba buscando también. Si vos la vieras con otro tipo, no te importaría. No le hubieras que ver otro tipo. ¿Por qué me decís eso? Si ella, por ejemplo, estuviera con dos hombres. Pero, por favor. ¿Por qué dos hombres? Casi le agradecerías a esos dos hombres. No amplíes más. ¿Estás loco, Roberto? No, te pregunto así. ¿Pero qué estás diciendo? Ciencias. ¿Podés dejar de hablar? Sí. ¿Y por qué hablas ahora de mi mujer acá? ¿Qué tiene que ver? Contestale vos, porque yo soy capaz de decir cualquier cosa. Mire, señor, yo lo que... Le voy a decir una cosa. Necesito que se vaya. Este está loco, Roberto. No, 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 estoy loco. No sé porque no me deja hablar. Vos sabés que yo estoy federado en tiro. Soy campeón sudamericano. En cualquier momento le vacío... No, momentito. Le vacío una pistola en la cabeza. Se lo digo con todo respeto. Nosotros con Roberto somos muy amigos. Son novios, dígamelo de una vez. No, 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 momentito. ¿Ves esta mano que me sobra? Sí, es de él. Pero discúlpame, Roberto. Roberto, yo también veo que el señor tiene dos manos, más esas serían tres, más las dos tuyas son cinco. Claro, y más los tres jinetes del apocalipsis serían dos. ¿Qué tiene que ver, Roberto, eso? Señor, necesito... ¿Me podés sacar la mano de encima de mi rodilla, por favor? Porque yo no soy de una tribu. Yo no la estoy tocando, tengo las dos manos acá. Yo tengo las tres manos acá, mirá. ¿Y de quién es esta? Tuya, mi amor. ¡Callate! Por favor. No me digas mi amor, Roberto. No me digas mi amor. No soy yo, es la voz de mi conciencia. Escúchame. Ah, perdón, me senté arriba de este chorizo. Toma, te lo puedo yo acá porque... Sí. Es que... Estoy muy preocupado por mi hermana. Sí. Y ahora que me decís por mi mujer porque pasé por casa, ¿no? No es para mí. Es raro, a esta hora ya tiene que estar. Yo siempre las veo pasar por acá y hoy realmente no las vi. ¿Qué, vos la conocés? A tu esposa, sí. ¿Y de dónde la conocés? De pasar por acá, por el barrio, por la vereda. Un momento, voy a hablar con mi compañero. Sí. Estás arruinando todo. No, vamos a ver. Dejá, dejá, dejá todo en mis manos. Listo. Vamos a llevarlo por otro camino. No me involucro más, ¿de acuerdo? Listo, punto. ¿Nunca pensó en sentarse sobre su mujer? Sí, dejáme a mí para decir eso. ¿Qué estás diciendo, Roberto? No, suponer, para hacer una interpretación. Pero vos lo decís como situación erótica. No, como situación casual. Disculpame, ¿desde qué estamos sentados en este sofá? Se te mueve. Yo no quería decirlo, pero no sé si trajiste de China. Este es el sofá que te masajina. Sí, sí. Viene con gente adentro. ¿Con gente? Sí, le meten un chino adentro para que... Acomode bien. Se te mueve para que... ¿Viste la digitopuntura? Ah, sí. Bueno, vos te sentás y a veces pegás unos saltos que... Pero eso te acomoda, porque cada lugar donde te tocan con el dedo... Claro. En la reflexología significa otro lugar. Es por el bienestar tuyo. Pero mirá que bueno. Es como lo del diván, pero al revés. Sí, al revés. Ahora, me estoy mareando un poco. Me estoy sintiendo un poco mal. Ah, puede pasar. Quizás es muy fuerte. Sí, tendrás que... Echalo. Voy a tener una técnica superadora mejor que esta. Déjame en mí. A ver. Si estás mareado, te puedo atender en la habitación. Roberto, estás loco. Digo, Miguel, ¿estás loco? No, no estoy loco. No, está bien, atiéndame acá. ¿Qué hay aquí? No, no, no es nada, no es nada. No, no es nada. No, pero ¿qué? Esperá que ocurre yo. ¡Oh! Adela. ¿Y Marita? ¿Qué hacen acá? Es una... ¿Qué hacen acá? Es un malentendido. Pero si nunca estuvieron en China. China. Nunca estuvieron en China, te lo juro, Roberto. Sí, en realidad sí. Vinieron adentro los sillones, porque no la habíamos visto. Mira, sucedió esto. Bajaron de una mudanza. A ver, expliquen esto. Te voy a explicar. Expliquen esto, porque acá... Este sillón lo trajeron hace un rato, ahora una hora. Lo compramos ayer los sillones. Justo, suena el timbre. Estaba acomodando el almohadón, y mire, adentro del almohadón, tu mujer. Voy a acomodar otro almohadón, adentro del otro almohadón, tu hermana. Conmigo. Y con él, adentro del mismo almohadón. Y no sabíamos cómo decírtelo. Por eso tardamos en abrirte. Pero ahora te lo decimos, mirá. Tu hermana, que no la encontrabas, y tu mujer... Fueron a parar por esas cosas. Lo íbamos a decir, pero no nos dejaste hablar. Sí, pero no nos dejaste hablar. Sí, bueno, listo, ya se aclaró todo. No, ¿cómo que se aclaró todo? Menos mal. Hablando se entiende la gente. Permiso, me voy a... No, 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 Roberto. Me voy a retirar a la puerta. A ver, Marita y Adela, vamos, corriendo para casa. Muy bien. Ahora vamos a arreglar las cosas entre hombres. Bueno, yo me voy a retirar, entonces. No, no, no. Vos, Miguelito, en centro de la naturaleza, vas a ser el primero en recibir esta bala. No va a ser la primera vez. Y vos, Roberto. ¿Cuántas balas tenés? Tengo una para cada uno. Dos. Dos. Tenía otras para Marita y para Adela, pero... Yo tengo una idea. ¿Por qué no vas y las balías a ellas primero? No, no, no. Porque la verdad que nosotros te esperamos acá. Nosotros no hicimos nada, Flaco. No hicimos nada. No hicimos nada. Acomodamos nada más el almohadón. La acomodamos un poco... ¿Sabes qué? Es que ahora que me estoy fijando bien, me quedó una sola bala. Ah, segundo. Y la quiero administrar de la mejor manera, así que se me pone en fila. No tengo ningún problema que la administre de la mejor manera, más tomando en cuenta que el más longevo en el barrio es el señor. Y yo me radiqué acá hace dos, tres meses. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Es verdad. Pero lo intenté. Tengo muchas más ganas de matarlo a usted que de matarlo a mi amigo Roberto. Dice, date el gusto. No, pero vos... Matalo, matalo, matalo. Date el gusto, no te privés, ¿viste? No, 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 pero Roberto... Viste, siempre me haces lo mismo vos. Siempre me haces lo mismo. Eso es lo que a mí me irrita, que siempre te hace lo mismo. No es que armienta más. Te entiende de punto. Al final me estás traicionando... Discúlpame. ¿Tenés otra mano? Eh... ¿Cómo? ¿Qué es otra mano? Yo no puedo creer. ¿Tenés tres manos? Sí, tengo... ¿Qué es eso? Eh... A ver, levántate. ¿Qué hay abajo? ¿Quién está abajo? ¿Quién es? No lo conozco al hombre que está dentro del sillón. ¿Quién es? Es... Es el amante de tu esposa, flaco, me parece. No. Es tu esposa. Sabés, tenés razón, no la reconocí por la... Este hombre es tu esposa. Somos amantes... ¿Desde cuándo hace que somos amantes, Luis? Hace mucho. El chino. El chino, Luis. Sí, el de acá a la vuelta. Bueno, ¿qué esperabas? En un mundo caótico. ¿Cómo pudiste casarte con él? Siempre me dice el chino, no sé cómo pude casarme con este hombre. Listo, quedó el asunto arreglado. No quedó nada arreglado, Miguel. Listo, yo me voy con mi novia, el chino. Y yo me voy solo. Él se va solo y tú puedes llevarte a tu hermana y a tu madre. ¿A la esposa? No, tu madre también, está en el baño. Pausa.